Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un ejemplo de datos estructurados, ¿vale? Tenéis dos opciones, podéis usar Calc, LibreOffice Calc, o podéis usar la hoja de cálculo de Google, ¿vale? Para que no haya duda, Google Sheets, está en internet y lo podéis compartir, ¿vale? Entraes con la cuenta del instituto, y yo creo que esto nos va a echar, ¿ok? A ver si tengo la sesión iniciada o no, bien. Hoja de cálculo, datos estructurados en los que están en una tabla y están organizados con columna y fila. Las columnas representan los campos, se le llama campo, de la tabla y las filas son los registros, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo de información no estructurada, semiestructurada y estructurada. He añadido hoja, a esta le voy a cambiar el nombre, le voy a poner no estructurada. A esta le voy a poner semiestructurada. Y a esta, estructurada, y voy a coger un nombre que tengo ganas de coger. Un ejemplo, no estructurada. Vamos a organizar los control de estudio, ¿vale? Pues vosotros, ¿cómo os organizáis el estudio? Os lo voy a decir, en general. Tengo que estudiar para un examen de matemática que tengo el 12 de diciembre. Tengo que estudiar. Lo apuntáis en la agenda y esa es la estructuración y el control de estudio que tenéis. Tengo un examen de lengua que tengo el 8 de diciembre. Eso es la estructuración del estudio que hacéis. Semiestructurada sería decir, exámenes. Y hacer por lo menos una tablita para saber los exámenes que tengo. Fecha o asignatura y fecha. Por ejemplo, matemática. Por lo menos aquí, o lengua que va primero. Aquí ya lo tengo listado y por lo menos sé cuál va antes que cuál. Lengua. 8 del 12. Y matemática. Hemos dicho que tengo el 12 del 12. Pues muy bien. ¿Cuándo estudio? Pues el día antes. Bien, muy bien. Muy bien. Eso es el control de estudio. ¿Vale? Bueno. Información estructurada. Hoy. Además de esto. Qué bueno. Yo. Lo haría así. ¿Vale? Voy a ir pensando. Tengo. Asignatura. Fecha. Primero. Fecha. Asignatura. Tarea. Hora. Inicio. Hora. Dificulta. ¿Vale? Cada día. Vamos a suponer que vais mañana a clase. Si hago así. Me arrastro y me voy a poner los días siguientes. No, yo quiero el mismo día. Cada día tengo 6 horas de clase. Y de cada asignatura tengo algo que hacer. Vamos a suponer que tengo. Matemática. Lengua. Inglés. Geografía. Historia. Computación y robótica. Y educación física. ¿Vale? Tarea que tengo que hacer para ese día. Viene de una columna nueva. ¿Vale? Que va a ser estudio. Que no es lo mismo. ¿Vale? Es que no tengo tareas que hacer de esta asignatura. Tienes que estudiar si no tienes tareas. ¿Vale? Es simple y fácil. Esto es para un día. Luego los siguientes días pues se... Se irían poniendo abajo. Voy a ponerle bordecito. Tareas. Comandante. Ejercicio 3 y 4. De la página 40. Eso lo apunto en clase. Para saber lo que tengo que hacer por la tarde. Estudio. Pues si te han explicado. Operaciones con fracciones. Pues por ejemplo. Sumar y restar fracciones. Y me lo tengo que estudiar y aprenderme. ¿Vale? Voy a empezar. Eso lo hago por la mañana. Incluso lo podría hacer el fin de semana antes. Y tener preparada la semana para saber el tiempo que voy a tardar. ¿Vale? Yo. En segundo de eso. Supone que me pongo a las 5. Yo en un año lo tenía hecho todo. Porque no mandan tanta tarea. Y si te pones a estudiar en serio. Lo hace. ¿Vale? Otra cosa es que te pongan broma. Dificultad. Oh. Difícil. Súper difícil. Bueno. Vamos a suponer que es difícil. Lengua. Ejercicio 2. Página 45. Estudio. Pues yo que sé. Las estrofas. Quiero dar las estrofas. Me pongo a las 5 y 20. Hago el ejercicio en 5 minutos. Y en corto de hora me estudio las estrofas de verdad. ¿Vale? Y me las aprendo. Mediano. Inglés. Tarea. Verbos irregulares. Estudio. Yo que sé. Ejercicio 4. Y 5. Página 63. Que me han explicado el PASIMPOL. Me estudio el PASIMPOL. Y esto no está prohibido. Repasar. Verbos irregulares. ¿Vale? 10 minutos. Pon, pon, pon. Todos los verbos irregulares. 5. 40. 17. 55. Geografía. Historia. No tengo ejercicio. ¿Me han explicado el proceso? Hasta una hora explicando. Pues. Resumen y esquema. O mapa mental. O lo que queráis llamarle. Y estudiar. Y memorizar. Que estudiar es todo. O sea. Para mí estudiar es hacer ejercicio. Para mí. Para todo el mundo. Hacer ejercicio. Memorizar la fórmula. Memorizar. Memorizar. Lo que haya explicado el profe en clase. Hacer un mapa mental. Hacer un resumen. Todo eso es estudiar. Y una parte es memorizar. Ponerse. Memorizar esto. Y terminarlo. El día que se da. No el día antes del examen. ¿Vale? Si tú das una cosa hoy. Y el examen es dentro de 3 semanas. No te acuerdas de nada. De lo que te han explicado hoy. La única forma de aprender. Es poco a poco. Ejemplo. Tú no tienes una prueba. Olímpica. Es cada 4 años. Obviamente. El atleta. No entrena el día antes por la tarde. Se dirá 4 años entrenando. Es lógico. ¿No? O entrena el día antes nada más. ¿Quién crees que gana? El que entrena el día antes. O el que entrena durante 4 años. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Si yo doy algo hoy. Hoy. Me lo estudio. No 3 años después. No. Entonces. ¿Inglés? Fácil. Recomendaciones para estudiar inglés. Leer libro en inglés. Escuchar música en inglés. Leer películas en inglés. Y salir en inglés. ¿Vale? 17.55. 18.10. Computación y robótica. Página web. Vaya a tardar. 10 minutos. Que es lo que yo trago en hacer el vídeo. ¿Vale? Y esto es fácil. La rehistoria. Mediano. Logo. Computación física. Y me genero que no manda nada. ¿Vale? Hecho el cálculo. Tenéis que estudiar hora y 20. Pero hora y 20 a piñón. Piñón. Ponerse. Me lo voy a aprender. Me lo aprendo. Se acabó. Vuestra información es estructurada. ¿Vale? Estos huecos no están bien. ¿Vale? No debería dejar huecos. Pero bueno. Día siguiente. ¿Qué hago el día siguiente? Exactamente lo mismo. Pero esto lo puedo hacer el fin de semana. Y yo dejarlo listo. Es decir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se estudia? Pues ya pongo el. Porque no hay ganas. Porque hay que prepararse. Y hay que. Esforzarse. Es que es más fácil. No hacer nada de esto. ¿Quién tiene menos resultados? El que lo hace. Obviamente. Todos los que hacen deporte. Tienen entrenadores que las preparan. Y ellas tienen su tabla. Con las cosas que tienen en casa. ¿Vale? Es obvio. Tú vas al gimnasio y te dan una tabla de entrenamiento. Pues esta es tu tabla. Esto es lo que hay que hacer todos los días. Te coges las asignaturas y haces lo mismo. Y esto sería una base de datos. Yo podría organizarla y ver. Con qué día he estudiado matemáticas. Y qué estudio de matemáticas. Puedo planificar cuando tengo el examen. Y por ejemplo reservar. Un rato aquí. O media hora para estudiar el examen de mate. Por ejemplo. ¿Vale? Aquí. Porque el examen. Yo por lo menos me explicaban las cosas al día antes. Esto es información estructurada. Sería una base de datos de actividades. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la diferencia. Y lo estoy haciendo para mi tutorial de segundo de ESO. Pero lo que estén viendo del segundo de ESO es exactamente lo mismo. Que luego pasa que el día antes del examen queremos aprendernoslo todo. Y no nos lo sabemos. Y nos agobiamos. ¿Vale? Y ya hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y no tengo que decir qué cosas hacéis que no tenéis que hacer. ¿Vale? Venga. ¡Vale! ¡Vale!